Tigres como siempre se caracteriza por el hermetismo, nunca los vas a ver declarando más allá de la diplomacia. La segunda fase del casting tendrá este martes a un aspirante muy especial. Y como empecé a narrar, como empecé a dar cuenta de que podía, porque de chico jugaba Nintendo. La narración, el análisis, todo empieza desde una edad tempranísima donde ya empezamos a practicar gracias a los videojuegos. Es José Eduardo Higa, locutor invidente con experiencia de más de una década, y para él no existen los límites. He sido columnista, he sido voz institucional de algunas marcas como el gobierno, he tenido la oportunidad de estar en España, ahí analicé la Champions League. ¡Allá viene el tiro! ¡Out en segunda! Además del fútbol, Higa es un apasionado del rey de los deportes. Yo me sentaba con mi abuelo a ver los partidos y él me empezaba a explicar un poco de las reglas. Ya en el ámbito profesional, definitivamente, Zaraperos ha sido una de las puntas de lanza, para mí quizá el proyecto más importante de la ciudad. Entonces, yo primero estuve dos años narrando para un periódico que hicimos de la universidad, y después de eso, como vieron que más o menos ahí le movía, ya me contraté a Zaraperos y estuve narrando aquí algunas temporadas. Junto a un primo conduce un programa deportivo de radio para Torreón, y este lo transmite desde su casa. La tecnología es bien aprovechada por el saltillense por adopción. Hay varias maneras con las que yo puedo escribirla, pues yo más o menos ya sé dónde localizar la letra. Entonces vamos a ponerle hola, texto predictivo, hola, lo mando. Hay otra manera que es con el dictado de voz. Hola, ¿cómo estás? Con el braille digital, el sistema de braille, hola. Ahí está. Higa desde ya está estudiando al máximo para poder salir airoso en el reality de la mesa más pesada de México. Pues representa proyección, representa la posibilidad de acercarme a la máxima vitrina que creo que aspira cualquier periodista deportivo, que es narrar una copa del mundo, analizar una copa del mundo. Pues pasión va a ser esa vitrina también para poder salir a cuadro. Es un sueño, cada reto que me presenta la vida, entonces este podría ser uno de ellos. Y eso es lo que representa para mí poder estar en la siguiente fase y por qué no pensar en avanzar a la siguiente. Desde Saltillo, Coahuila, con imágenes de Caleb Rivera, para Pasión Futbolera, Omar Tinoco.